La verdad que un desafío gigantesco que lo asumo con todo el compromiso y con todas las ganas. Como el gobernador decía, se vienen tiempos súper difíciles, pero él está apostando a algo que a mí también me encanta, que es el tema del diálogo, del consenso, tratar de construir desde miradas diferentes. Estoy convencida que eso es lo que le falta a la Argentina, el tener la madurez suficiente como para desde distintos lugares, dar cada uno nuestro aporte desde distintos lugares y poder llegar quizás a objetivos comunes. Estoy convencida que si lográramos algún día eso, los problemas económicos y las demás cosas se resolverían, porque desde el surgimiento de nuestra nación vivimos River Bocas y con una grieta tremenda. El gobernador apostó al diálogo, apostó al consenso y desde mi parte, quiero un ministerio de puertas abiertas, voy a apostar muchísimo al diálogo, no solamente con los estamentos superiores, sino con los directores, voy a recorrer las escuelas, quiero conocerlas de primera mano, muchas las he recorrido ya como legisladora, pero voy a apostar mucho a eso. Y bueno, quien cree en Dios, le pide a él que le ilumine para tomar la mano. ¿Es un desafío recorrer establecimientos educativos en el norte provincial, sabiendo que no son los mismos que en Salta Capital? No, mire, lo que es un desafío es estar en este contexto tan tremendo, donde el tema de recursos y todo lo demás no lo sabemos, pero vamos a recorrer absolutamente todo. Soy una defensora de la escuela pública, quiero apostar mucho al diálogo y además también quiero que el centro de la gestión, Dios quiere y nos ilumine, no sea el tema tanto de la cuestión solamente del salario docente o de infraestructura, sino que nos estamos olvidando la parte más importante, que son los chicos. Y en ese sentido, el tema de la falta de la terminalidad del secundario y demás, son asignaturas a las que vamos a apostar muchísimo. No puede ser que un chico que empieza a primer grado, la mitad nada más se gradúan del secundario. Entonces vamos a apostar muchísimo, pero muchísimo a eso, a nachicar la brecha entre lo que es la escuela pública y la escuela privada y que verdaderamente la educación sea un elemento de inclusión en serio, que le dé las herramientas a los chicos para afrontar este mundo que se viene, que pinta bastante caótico e incierto. ¿El contexto económico que estamos viviendo para el otro año va a desfavorecer la educación pública? Mire, lo que pasa es que vamos a escuchar mucho lo que diga el tema del presidente. Muchas cosas dependen de Nación, pero también estoy convencida que muchas cosas también dependen de nosotros y del camino que hagamos nosotros. San Agustín decía que los tiempos no son buenos ni malos, somos nosotros los tiempos. Así que los convoco a que entre todos, a través del diálogo, del consenso, tratemos de construir una salta mejor. ¿El tema es paritario? ¿Cuándo se van a sentar a hablar? Mire, esas definiciones todavía no las tengo. Hay que esperar, hay que ver cómo se acomodan, digamos, el tablero y de ahí charlar. Lo que sí le voy a decir es que mi impronta va a ser el de abrir las puertas y del dialogar mucho con todos los actores. ¿Cómo empieza a encarar los posibles paros que hayan el año que viene, teniendo en cuenta que es algo que se repite todos los años? Con esto que yo le decía, yo estoy convencida que si nos sentamos y conversamos, siempre deben haber cuentos de encuentro. Yo no creo en el River Boca y no creo ni en las broncas irreconciliables ni nada. Cuando se parte de la buena fe, me parece que todo es posible. ¿La educación en el séptimo lugar a nivel nacional y Latinoamérica llama la atención séptimo lugar para Argentina? Bueno, así estamos también. Entonces, me parece que eso es lo que plantea un desafío gigante. Yo le decía recién que quiero apostar mucho al tema de los secundarios. Cuando vemos el tema de la terminalidad, en el caso de la primaria, el 90 y pico por ciento de chiquitos sale de la primaria sin inconvenientes, pero la secundaria es distinto y es a donde tenemos que apostar. Además, yo creo que también tenemos que apostar a otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, el tema de más inglés, el tema de educación en las finanzas. Me parece que hay otros conocimientos y otras herramientas que le tenemos que dar a los chicos para enfrentar el mundo de hoy.